Entre las búsquedas artísticas de los músicos de nuestra región, la salsa también tiene su espacio. Un ejemplo de ello es la Orquesta La Combinación Latina, que con gran proyección nacional, múltiples reconocimientos y participaciones notables en las ferias de Cali y Manizales, son una de las agrupaciones más sólidas en estos momentos. Buscando otro objetivo, otro género musical, no solamente la parte popular, sino buscando otro género musical tratando de llegarle a la gente, que es el género de la salsa. Por eso es que hicimos incursionar en este género, algo nuevo que explorar en el eje cafetero. Cuentan con dos trabajos discográficos y han hecho acompañamientos en gira nacionales para artistas de talla internacional como Henry Fiol y Alberto Santiago. La orquesta nació como un proyecto de amigos hace 10 años para compartir anécdotas de barrio y de universidad. Sin embargo, hoy en día son uno de los exportadores de música latina con composiciones propias que hablan de nuestra ciudad. Nosotros básicamente, aparte del género salsa que lo llevamos en la sangre, hablamos, también tocamos e interpretamos música guaguancó. Esos ritmos, esos géneros musicales que es el guaguancó, el bolero, el son, el bembé. Estos ritmos básicamente son los que manejamos en nuestra orquesta combinación latina. El formato de la orquesta es clásico y su interpretación muy variada, con tres cantantes entre los que se destaca Gary Cardona, que además de ser parte de la agrupación, es uno de los empleados de la empresa Telmes. Como la mayoría de los integrantes, tienen otra profesión, pero eso lo impide para que pongan todo su talento y energía en esta prometedora agrupación de música latina. Por ejemplo, hicimos en la última producción, hicimos un tema que se llama Salsa para el Mundo, donde menciona que somos de acá del eje cafetero y que estamos haciendo música para, no solamente para el eje cafetero, sino para el mundo. 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 Mundo.